¡Suscríbete! 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 ¡Avelocidades 100! ¡Avelocidades 100! ¡Avelocidades 100! ¡Avelocidades 100! Y tú me colocaste con irme y lastimarme y con la gente me despegué Me lavaste tu vista en tus manos, me enseñaste lo igual y lo infeliz que puede ser Me dijiste tan mal, tan mal, aunque nunca me has salvado, yo no sé Me dijiste que jamás no olvidarte, que después de arrugarte ya me dices Bésame, no te encontré, ni se fue, y ahora ya no olvidé Me dijiste tan mal, tan mal, aunque nunca me has salvado, yo no sé Me dijiste que jamás no olvidarte, que después de arrugarte ya me dices Bésame, no te encontré, ni se fue, y ahora ya no olvidé 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 Ya no olvidé